Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de gestión de bases de datos con Diviver, en este video les voy a explicar cómo pueden configurar Diviver para que según el ambiente de una base de datos, les presente esa base de datos con un color o otro. Esto es muy útil porque hay veces tenemos conexión o acceso a ambientes no productivos como QA, pero también productivos como producción, y aunque tenemos todos los accesos, a veces estamos modificando una tabla y no estamos teniendo presente en qué ambiente lo estamos haciendo. Diviver con esa opción nos permite visualmente ya saber sobre qué tipo de ambiente estamos trabajando, porque una tabla va a estar en diferentes ambientes, pero nosotros al tener acceso a todos esos ambientes no estamos seguros completamente sobre qué ambiente estamos haciendo ese cambio. Lo normal es que ustedes no tengan, si tienen acceso o no tengan permiso de modificación o eliminación, hay ocasiones donde sí. Es mejor tener ese tipo de configuraciones presentes y que además nos dan como una especie de seguridad adicional. Ahora, para esto, actualmente yo tengo esta base de datos y la voy a duplicar. Si tienen ganas de duplicarla, simplemente seleccionarla, darle control C, control V. La va a renombrar y vamos a hacer de cuenta que esta es producción y que esta es QA. ¿Cierto? Entonces ya tengo tres ambientes, digamos que esa fuera desarrollo, producción y QA. Ahora, voy a abrir una tabla que sé que está en todas y voy a llamar, se llama, por ejemplo, franquicias. Vemos que la tengo aquí en el local, y vengo acá, vemos que tengo franquicias, aquí también tengo franquicias, y también aquí. Vemos que esta tabla está en diferentes ambientes. Ahora, se la estoy abriendo aquí y tiene esta información. Ahora, si yo hiciera algún cambio, no sé, por ejemplo, aquí la quitaron a S. En estos momentos, yo no sé si estoy modificando esto en desarrollo, en QA o en producción. Eso lo revisaría o lo sabría si detalladamente me pongo a ver aquí el ambiente. Como tal, el esquema, pues la conexión, mejor dicho. Solo si revisó esto. Pero muchos de ustedes, incluyéndome, nos revisamos eso de entrada. Entonces, dividir nos da otra opción para tener presente este tipo de seguridad o tener eso presente. Para esto, lo que vamos a hacer es a la base de datos, le dan a clic derecho, le dan donde dice editar conexión. por aquí, donde dice general, vamos a dar un tipo de conexión. Aquí vemos que en este caso se dice que el tipo de conexión es desarrollo. Entonces, si yo quiero decirle que no, que esta es producción, lo voy a seleccionar como producción, le doy OK, le digo que eso va a modificar la conexión, le necesita reconectarse, le digo que sí, y vamos a ver lo siguiente. Entonces, va a cerrar acá y va a hacer lo mismo con Cuba. Le doy clic derecho, editar conexión, en general, y aquí voy a decir que eso es Cuba. Necesita reconectarse, sí. Eso que se va a encargar de hacer, que cada vez que nosotros abramos un elemento, si es de producción, lo va a resaltar en rojo, pero si es de Cuba, lo va a resaltar en verde. Y si no es de ninguno de esos dos ambientes, en este caso, si es desarrollo o local, como lo quieran llamar, no lo va a mostrar sin ningún color, por decirlo así. Ahora, nuevamente, va a abrir franquicias. Si yo abro franquicias, la tabla de franquicias, en desarrollo, sigue mostrándose sin ningún problema. Pero, si yo lo abro aquí en producción, vemos que todo el tiempo me está resaltando en rojo, porque es importante tener presente de que es producción y debo tener como ese warning, no esa alerta. Y ya vemos que tengo ese tipo de colores resaltándome todo el tiempo. En ese caso, como es producción, es un rojo de ahí. Ojo, uno debería estar trabajando en esa tabla o tener presente que lo que hagas es estar trabajando sobre producción. Ahora, si lo abro desde Cuba, vemos que ya Cuba es verdecito. Y si lo abro aquí en Cuba, vemos que sale verdecito. Aquí la conexión, el nombre de la conexión, el esquema, aquí la tabla. Entonces, vemos que así podemos saber visualmente si una tabla o algún elemento, porque no solo las tablas, porque un elemento es una tabla, es una vista, un índice, un procedimiento, un trigger, un evento, entre muchos más. Así podemos ver si está mostrando sobre una base de datos de producción o una base de datos de Cuba o una local que también será como la de desarrollo. Ahora, adicionalmente, como vieron, ustedes pueden modificar ese tipo de conexiones. Ustedes pueden dar aquí editar tipo de conexión, ustedes pueden crear otros, en este caso sale que desarrollo, sale que Cuba y producción. Ustedes pueden cambiar el nombre, la descripción, el color y pueden crear hasta muchos más. En este caso lo vamos a dar así y hemos visto y han entendido cómo pueden diferenciar las bases de datos en diviver de una forma ya con colores para que no solo tengan que fijarse en la conexión que estén, sino que dividirles de como esa ayuda adicional. Y bueno, eso es todo por este video, espero les sirva mucho, los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse, recordarles de que todos los días subo un video de algunos de los cursos que tengo, bueno, la mayoría de días trato de subir videos, que también están habilitados los canales y redes sociales como Instagram, Facebook, Telegram y demás por si me desean contactar y finalmente si de pronto quieren tener un poco más de beneficios en el canal tales como que les dé prioridad el momento de responder sus mensajes, comentarios, correos, que puedan solicitar videos personalizados, cursos personalizados, entre muchos más, pueden acceder a esos beneficios a través del programa de miembros de YouTube de mi canal y bueno, no siendo más, hasta una próxima.